Cosas que a todos nos pasan en Soba Y yo tengo muy claro que de las cosas que nos pasan a todos, esto es la peor O sea, que el guardia te dio un arma que no puedes agarrar Es como si te clavaron un puñal en el corazón La fiesta man... digo, la fiesta de guardias O sea, esto le ha pasado a todos Estamos bastante tranquilos y de la nada encontramos a 30 guardias O sea, vienen 30 guardias donde estamos nosotros Y es que no sé por qué, estaban todos acumulados en un sitio O sea, estaban en una reunión o no sé la verdad ¿Qué estaban haciendo todos los guardias en un solo lugar? La bendición del cielo Esta nos pasó a todos Lo triste es que pasa una vez cada 100 años Estamos en una situación muy muy jodida Pero un ser de luz nos ilumina Y nos encontramos bolchiquines gratis O sea, si te pasa esto Ten en claro que no te va a volver a pasar en unos 10 años La de Jackie Chan Mira, la del ninja nos ha pasado a todos alguna vez O sea, yo estaba acá Y lo grabé, lo que me gusta es que lo grabé Estaba aquí, solo, en squat Se veía muerto todo mi team Y comienzo a hacer unas maniobras que Ni un ninja, chicos O sea, no me da nadie Absolutamente nadie O sea, ni siquiera me tocan Me lanzan lanzas Arcos Bombas Un poco más me lanzan una prima Mira, la del suicida es mi favorita Porque tú ya sabes lo que va a pasar O sea, nosotros sabemos lo que va a pasar Voy a morir Pero voy a morir con honor Me quedo a una barrita de vida Y es que esto nos pasa a todos Nos quedamos a una barrita Y queremos más O sea, queremos matar a todos Con una barrita de vida Me acerco y Obviamente voy a morir O sea, es que no sé para qué vamos O sea, es que no sé para qué vamos a hacer